Sigue el enfado monumental de Xavi tras la derrota ante el Bayern, vamos con la primera noticia. El Barcelona perdió ante el Bayern de Múnich en la segunda ronda de la fase de grupos de la Liga de Campeones, poniendo fin a su título de invicto en el comienzo de temporada. Los Blaugrana tuvieron un buen primer tiempo, pero terminaron quedando en 1-0 ante el conjunto alemán. Xavi Hernández no salió contento del partido señalando a algunos de los jugadores que lo decepcionaron. Xavi señaló a cuatro jugadores tras el partido contra el Bayern de Múnich. Sergio Busquets, el centrocapista español estuvo destacado en la primera parte cuando los Blaugrana dominaron. Sin embargo, tras el 1-0 se fue abajo con todo su equipo. Busquets siguió demostrando que está lejos de ser un centrocapista diferenciador en la Champions League, al no estar preparado para dominar en diferentes zonas, lo que lo deja como un jugador que no es tan competitivo cuando el equipo tiene un bajón en el juego. Aún le falta mucho para marcar la diferencia en esa posición. Marcos Alonso fue su debut como titular, pero dejó mucho que desear, ya que de toda la defensa fue el que peor desempeño tuvo. Perdió duelos individuales y no generó nada con la pelota. Además, el gol que dejó como ganador a su adversario fue su culpa al perderle la pista a Lucas Hernández. Osman Dembele. El jugador se mostró muy impreciso, apenas pudo ganar 6 duelos en 16 y perdió muchas veces la pelota. Además, solo tuvo 3 regates buenos de 10. No fue el mejor partido del francés, quien se esperaba que sea uno de los líderes del equipo junto con Lewandowski. Robert Lewandowski tampoco tuvo un buen partido con respecto al gol, quien además fue superado en casi todos los duelos por Dayot Upamecano, algo muy notable en comparación a lo que nos estaba acostumbrando a ver en los primeros partidos. Por tanto, estos serían los señalados por el entrenador del FC Barcelona, y es que la derrota ante el Bayern también ha sido comentada desde Madrid y es que ha habido hasta Bacile entre algunos jugadores del equipo blanco. La inmerecida derrota del FC Barcelona ante el Bayern Múnich no ha sido pasada por alto por el Real Madrid. A pesar de que los merengues reciben este miércoles al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu, parece que han tenido tiempo para acordarse del eterno rival en sus redes sociales. Al menos así han dejado interpretar Vinicius Junior, Karim Benzema y Marco Asensio. Los tres atacantes han actualizado sus historias en la red social Instagram, casualmente después de que el compromiso entre el Barça y el Bayern culminara con un 2-0 a favor de los bávaros. El primero fue Asensio al utilizar un post de la cuenta oficial del Madrid en donde recordaban los goles del club ante equipos alemanes, como previa del partido ante el RB Leipzig de este miércoles. El mayor Kim precisamente aparece anotándole al conjunto bávaro. Acto seguido fue Benzema, el que utilizó su perfil para subir una foto suya en la que aparece con la última Champions ganada en mano, mientras que Vinicius fue el último a actualizar su cuenta con una fotografía de un entreno. En ella aparece él, Aurelien Chomaní, con un primer plano riéndose, mientras más atrás se encuentra Antonio Ruediger y David Alaba. Y es que aquí podéis ver precisamente un tuit, el de Carpetas Blagurana, en el que se hace eco de las imágenes que han subido a redes sociales los poderes del Madrid. Aquí podemos ver a Vinicius sonriendo, aquí Benzema justamente el día después de la derrota en Champions del Barcelona, cogiendo el trofeo del año pasado. Y aquí una imagen de un Bayern-Real Madrid, todo relacionado con la derrota del Barcelona. Y ya para acabar vamos a hablar del caso Griezmann. Durante su última comparecencia ante los medios, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha negado que el club rojiblanco esté negociando con el FC Barcelona la definitiva compra de Antoine Griezmann. El dirigente ha desmentido así una información del diario La Equipe, en la que se aseguraba que ambas entidades estaban cerca de alcanzar un acuerdo. Ni nos hemos reunido con el Barça ni hay noticias de que nos vayamos a reunir. El tema de Griezmann está muy claro. No hay nada. Si se tiene que llegar a un acuerdo, se llegará. Pero todo sigue igual, aseveró con contundencia antes de defender el hecho de que el jugador salga al campo siempre después del minuto 60. Simeon es el mejor entrenador que podemos tener y sabe muy bien lo que hace. Si se cambian a los jugadores es porque están cansados o lesionados. Se trata de ganar, Sanjo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!